Ahí sale selfie, muy bien. Bueno, aproximadamente cuántas selfies hiciste desde que llegaste a la Argentina? Pues fíjate, ha hecho un cálculo el chico que está conmigo, yo creo que 7 de cada 10 personas con las que nos cruzamos. Esa es la proporción, 3 de cada 4 creo que han visto la serie, o sea que encantado, muy feliz. Llegaste al país sabiendo que estaba este furor por la casa de... No, intuyéndolo, intuyéndolo porque había estado Pedro antes, lo había dicho, y dice prepárate, que es fuerte, pero no te preparas para algo así, es imposible. He estado en series de mucho éxito en España, pero nunca con la exposición y la sobredimensión de esto. Es increíble, y tan lejos de mi país además. Cuando te llegó el guión, ¿intuías que podía ser un fenómeno de estas características? No, nadie lo puede intuir. Son fenómenos que se dan, con ciertas variables que se ponen en juego y de repente funcionan. Hace cuenta que en España se emitió por Antena 3 y tampoco fue el boom que ha sido mundialmente con Netflix. ¿Qué te pasó con tu personaje? ¿Cuando lo conociste? ¿Cuando te tocó empezar a ponerle la piel ahí? Me divertía mucho porque jugué a reírme todo el tiempo, con verdad y sufriendo como sufría el personaje y todo eso, pero había siempre como una voz detrás, como medio de comedia, diciendo venga más, más, todavía llévalo más al fondo. Y yo creo que ha sido un acierto porque al final el personaje es verdad que genera muchas emociones en el público. Justamente creo que es un personaje que ha desatado mucha reacción en el público. ¿Te pasa cuando la gente te encuentra en la calle, que te interpela de alguna manera en relación a...? ¡Ay, Arturito, te odio tanto! Y te lo más bonito que me han dicho hoy, gracias. No, pero al final alguien tenía que hacerlo y estoy encantado, no lo cambio. De hecho, mis compañeros decían como actor es el personaje con más jugo y disfruta lo que es para disfrutar. Pero en ningún momento tengo nada que ver con Arturito ni nada parecido. La verdad es que jugué, jugué. Cuando un personaje pega tanto, ¿cómo es después adoptar otros con otras características? ¿Te han llamado para otros proyectos, con cosas distintas? Claro, tengo personajes muy, muy diferentes. Afortunadamente eso ha sido una bendición en mi carrera. Siempre tiro más hacia los personajes más malos. La última película que había hecho tenía un personaje muy parecido a Berlín y siempre hago personajes quizá por el físico también. Tengo un físico duro y tal, de galán no me dan nunca ni me han dado. Pero bueno, yo creo que la riqueza de esta carrera es cuando tienes la posibilidad de ir tú hacia otro personaje, no el personaje siempre llevarlo a ti. Son dos maneras distintas de trabajar. A mí me interesa mucho más la del disfraz, la de cambiar y ser un personaje que no tenga nada que ver con otro. He hecho hasta de cura. Súper buenecito, con gafas, nada que ver con Arturo. Te juro que hay veces que intento acordarme de ese día y me pregunto qué demonios viste en mí, Mónica. ¿Qué te trajo aquí a la ciudad de Mar del Plata en particular? Pues mira, tengo 20 días de vacaciones, 3 semanas porque ahora empiezo otro proyecto. Me ofrecieron la posibilidad de venir a Argentina. No lo pensé porque quería conocer el país. Y luego tuve una entrevista con los chicos, aquí estos dos, cámara. Una entrevista muy divertida en la que, sin yo saberlo, me comunicaron que había una comunidad valenciana muy grande. De hecho creo que es la comunidad valenciana más grande fuera de España. Y me llamó mucho la atención, me hablaron de las fallas, de Mar del Plata, de que se organiza una falla, de que hay un grupo valenciano. Dije, chico, tengo que conocerlo, estoy a una hora de vuelo. Gracias.